Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Hoy se celebra el Día del Trabajo. Felicitamos a todas esas personas que a través de sus trabajos, día a día se esfuerzan para satisfacer las necesidades de sus familias, contribuyendo a un mejor bienestar. Personas estas que forjan el desarrollo de nuestro municipio con su sudor, que forjan las nuevas personas a través de sus hijos que van a regir y a manejar nuestro municipio en un futuro. Así que muchas felicitaciones y la Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo siempre está presente con ellos a cada momento. La Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo Córdoba felicita de manera especial a todos los trabajadores y trabajadoras en su día. ¡Felicidades! Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.